hola a todos espero se encuentren muy bien sean bienvenidos el día de hoy a un primer vídeo de una serie de vídeos tutoriales que voy a realizar enfocados a conceptos básicos de la armonía el tema para el día de hoy es cifrado o cifrado americano y este sistema consiste básicamente en abreviar las notas musicales que nosotros conocemos como son do re mi fa sol la y si pero cuando se creó este sistema no se utilizó como base la escala de do mayor se utilizó su relativo que es el la menor aquí tenemos la escala de la menor en su orden que sería la si do re mi fa y sol y a cada una de estas notas se le asignó una letra del alfabeto en su orden que sería a b c d e f y g esta es la abreviación que se le dio a cada una de ellas en su estado natural además de las notas existen unas alteraciones como sostenidos bemoles aumentados disminuidos hay muchísimas aquí vamos a ver algunos como es el sostenido que se escribe con un numeral bemol con una b aumentado aumentado se utiliza la sigla au o un signo más para disminuido se utiliza dim o un cerito en la parte de arriba de la nota como se le escribe a los grados para los séptimos se escribe un 7 para los menores se escribe una m minúscula para los mayores algunos suelen utilizar la m mayúscula o se utiliza la letra únicamente de la nota que es o el acorde ahora vamos a ver cómo se escriben las notas con sus alteraciones tenemos estos ejemplos el do sostenido que es la c y la alteración se le agrega al lado derecho un re menor la de con la m minúscula al lado mi bemol la e con la ve al lado un si disminuido que ya saben que el disminuido tiene dos formas de escribirse con el dim o con el cerito en la parte de arriba ahora quiero aclarar algo las notas como tal solo se pueden clasificar naturales sostenidas o bemoles la nota como tal una nota lo demás que son séptimos disminuidos aumentados séptimos sextos en fin esos son para los acordes esas alteraciones son para los acordes que son los que se pueden clasificar de esa manera dependiendo del tipo de intervalos que contengan este acorde bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que lo estudien ya que este es el tema base que deben tener claro para los demás vídeos que vienen de aquí en adelante ya que de esta forma es que vamos a escribir todo todas las notas los acordes todo lo que vamos a hacer lo vamos a escribir en modo descifrado los invito a que sigan conectados con la programación de nuestra página enredate hasta la próxima